y de eso vamos a tratar. Dios te bendiga, Diany, ¿cómo te encuentras? Dios bendiga, muy bien, gracias. Amén, gloria a Dios. Estamos hablando de que no hay vuelta atrás y de verdad que nuevamente vamos a perfumar el área, vamos a lograr mantener esta atmósfera espiritual bajo la presencia del Espíritu Santo y qué mejor manera que adorar a Dios. Por favor, comparte unas palabras y que esas adoraciones puedan tocar nuestros corazones. Voy a adorar con la adoración que se llama Sigo de pie por Manuel Luis Ocasio y así como estabas diciendo que tenemos que seguir hacia adelante sin mirar atrás, que aunque las situaciones nos golpeen fuerte, aunque caemos, aunque nos sentimos que ya nos vamos a rendir, el Señor nos dice que hay que seguir fuerte y firme en su camino, hay que vencer, hay que seguir hacia adelante y esta adoración nos está diciendo que hay que tomar nuestro lugar, hay que tomar lo que es nuestro, nuestra alabanza, nuestra adoración, eso que conquista el trono de Dios, que conquista las victorias, que conquista las bendiciones. Así que adoremos al Padre, comparte este en vivo con alguien que necesita escuchar las palabras No vuelvas atrás. Yo seguiré de pie Se muerde Me dijo mi corazón Y sigue, sigue Me dijo mi espíritu Oh Señor, yo adoraré Gritaré Con mano cante Dijo mi alma Aleluya 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 Este yo Yo me levantaré Con autoridad No me dejaré vencero En mi derribada Yo ya no restaré Pues el suelo Mi lugar Ya no es Hoy yo tomo mi lugar Y mi condición Y todo lo que sirio No me dejaré vencero No me dejaré vencero Y el dolor Es tu presión Como mi lugar Mi posición Es que todo lo que sirio No me dejaré vencero Mi planificación Señor Tú la cerca Y el dolor Desapareció Desapareció No me dejaré vencero No me dejaré vencero No me dejaré vencero No me dejaré vencero Yo seguiré vencero Mirando te señor Yo seguiré vencero Yo seguiré vencero Yo seguiré vencero Y yo seguiré vencero Y le tomo mi lugar Mi posición Y todo lo que sirio Lo atesoro Y me la fijas, tú la secas y el dolor, este dolor del pasado se va, este dolor que te agobia hoy se va, este dolor que no te sueltas se va, este dolor, este dolor hoy se va. Y mi pasado hoy me hace fuerte, voy adelante, detenerme, es cierto que aseguro, pero alguien que diga, es que mi pasado hoy me hace fuerte, es que mi pasado hoy me hace fuerte. Vale, lucha. Yo voy adelante, volviendo y me tenerte, voy conmigo y sigo de pie, 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 sigo de pie. Como mi lugar, miligo a fe y sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie. ¡Aleluya! como me lo va como me lo va como me lo va es que yo yo me levantaré con la autoridad no me dejaré vencer oh Señor derribada ya no estaré Gloria yo me levanto yo me levanto y sigo caminando hacia adelante yo me levanto yo me levanto oh derribada ya no estaré hoy yo me levanto yo me levanto hoy yo me levanto yo me levanto oh Señor no volveré atrás no volveré atrás de donde me levantaste de donde me levantaste de donde me levantaste Señor no volveré no volveré no volveré aleluya no volveré ya no volveré como mi lugar mi posición es que todo lo que hacía no haces por hoy Y no me levanto, no me levanto. Y no me levanto, no me levanto. Es una unción poderosa. Mira, en lo que estaba ministrando, regresó a mi vida una adoración que me encanta escucharla. Básicamente, en Tona Corazones Rompe, donde habla de que suelta mi pertenencia, suelta mi pensamiento, suelta mi familia, suéltalo todo. Porque hay una victoria cuando nosotros podemos declarar con nuestras bocas las hermanas de Dios. Cuando tú puedes decir, suelta mi familia en el nombre de Jesús, algo sucede. Suelta mi matrimonio en el nombre de Jesús, algo sucede. Suelta mi finanza en el nombre de Jesús, algo sucede. Porque en el poderoso nombre de Jesús Cristo es la llave que abre toda puerta que fue cerrada. Y ahora me llegaba a la mente y decía, wow, señor, hay gente que está ahí diciendo, yo voy a tomar mi lugar. Yo tomo mi posición. Pero es para decirle al enemigo, corre de mi vida. Sal corriendo porque ya no me interese. Porque ya no hay parte ni suerte. Porque todo lo que soy, se lo dejo a Cristo. Aleluya. Yo quiero que tú toques un poquito esta adoración donde habla de que suelte todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Comparte este espíritu que hoy Dios va a ser algo importante. Ya lo está haciendo, gloria a Dios. En un momento de prueba en mi vida decidí alejarme. Aleluya. Y después me encontraba en una esquina sola y llorando. El enemigo de mí se regla por mi condición. Él me atijaba y me preguntaba dónde está tu Dios. Y al otro lado el Espíritu me decía, todavía aquí no estoy. Todavía yo estoy aquí. Esperando que te rindas a mí. Solo levántate de tu aflexión. Oh, gloria. Y recupera lo que has perdido. El Espíritu a ti que me habló. Te levanté bajo la unión de Dios. Oh, aleluya. No me voy a decirle al enemigo. Suelta lo que es mío. Oh, suelta mi pertenencia. Suelta mi sueño. Suelta mi matrimonio. Suelta mi ministerio. Suelta mi familia. Suelta mis amigos. ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Ey! Suelta mi mar. ¡Ey! Suelta lo que es mío. ¡Buah, hau! ¡Guau, guau, guau! ¡Suelta mi pertenencia! ¡Suelta mi sueño! Ahí está el poder, ahí está el poder. ¡Suelta mi matrimonio! ¡Sueltame! ¡Suelta mi ministerio! ¡Suelta mi familia! Alguien escríbalo, suelta mi familia, suelta mi vida, suelta mi matrimonio, alguien escríbalo, alguien escríbalo, en el nombre de Jesús, oh gloria, wow, esto está tremendo, suelta, 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 en el nombre de Jesús, hay liberación hoy, hay restauración hoy, suelta mis pertenencias, suelta mis sueños, suelta mi matrimonio, suelta el ministerio, es decir, todo lo que Dios te ha puesto en las manos, el enemigo ha querido quitártelo, pero hoy tú le dices, suéltalo, suéltalo, porque siento la unción de guerra, esa unción que fue derramada sobre David, cuando David se levantó y fue allí al campo de batalla, había una unción de guerra, una unción que iba a derribar al gigante, una unción que solamente la daba Jehová de los ejércitos, alguien ármese de valor, esa unción de guerra, esa unción de guerra, esa unción de guerra, te hace meterte en el pozo con los leones, y salir conmigo, esa unción de guerra, es la unción del Espíritu Santo de Dios, el que está lleno, gloria, Dios declara con su palabra y diga, Jehová está conmigo como poderoso gigante, a quien temeré, si Él está conmigo, Él me otorga toda la victoria, siento una unción de guerra, hay algo que tenemos que entender, y es que nosotros vamos a provocar, escúchame bien, Dios está buscando vasijas, vasos de barro, donde Él deposite su gloria, y como vaso de barro, tú vas a provocar, tú vas a ser el instrumento usado, para Jehová llevar de beber al necesitado, pero para también derribar toda oposición, tú te levantas hoy en el nombre de Jesús, reprende toda depresión, reprende todo lo que te estaba ministrando, levántate bajo la unción de guerra, esa unción que pudre yugos, que deshace yugos, y que alimenta al Espíritu para seguir hacia adelante, wow, eso de verdad que tienes tú aquí prendido en candela, comparte, porque tenemos una parte especial, de verdad Diany, que ha sido una bendición escucharte adorar, que Dios te siga usando, que Dios siga depositando esa unción, y que las puertas, que Dios ha preparado para ti, gloria a Dios, Dios continúe abriendo cada una de ellas, y en su tiempo seguiremos viendo la gloria de Jehová, creo que estarás en Puerto Rico, estarás en Puerto Rico, y allí estarás ministrando en un campamento de jóvenes, tenemos la fecha de eso ya, octubre, octubre 22, creo que es 22, 23, 24, estaremos, gloria a Dios, allá, creo que voy a estar colándome en ese viaje, pero estará en Puerto Rico, gloria a Dios, en un campamento, donde allá el fuego de Jehová se seguirá derramando, así que en Puerto Rico, estaremos por allá en octubre, Diany estará ministrando, Més, le pago de Jehová,